Carlos, felicitaciones, realmente espectacular, el mejor score de todo el fin de semana con 66. Buenísimo, a ver, contame un poco cómo fue. Bueno, muchas gracias. Hola a todos primero. Bueno, fue medio casual, vengo jugando poco y la realidad es que cuando juegas poco juegas muy desparejo. Yo por lo menos juego muy desparejo. Bueno, la diferencia fue que esta vez tengo un poco más de handicap y que lo desparejo para malo no fue tan malo. Entonces no hice hoyos horrorosos, hice un triple bogey, algunos doble bogey, que mi handicap lo soporta tranquilamente, pero hice pares y algún verde. Entonces, bueno, salió. Ahí salió, jugaste, bueno, el 18 lo terminaste espectacular, ¿no? Con un 2. El 18 fue, sí, fue bárbaro. Sabía que venía ahí más o menos bien. Y bueno, cuando me paré en el ti digo, no, la dejaré en el green, que son muy pocas las veces que la dejo en el green. Te diría, contás con las manos. Sí, conformarse con dejarla en el green. Sí. Y bueno, salió perfecta, fue al green y el pattern me había quedado derecho todo para arriba. Y bueno, pero bueno, era un pattern difícil también y le pegué y la metí. A veces sale y a veces no sale. En el 5, no, perdón, en el 6 quedé a 3 metros de la bandera, mucho más fácil, todo más fácil. Tiré para verde y hice bogey. O sea que eso es, después un poco de casualidad, un poco de suerte. Y bueno, salió. No, pero realmente bárbaro. Y bueno, vos que jugás muy poco, esta cancha prácticamente no jugás nada. ¿Y cómo la encontrás, la cancha? Acá juego poco, juego una vez por mes. Ahora estoy intentando, quiero ver si me organizo para venir un poco más. Y cómo encontré la cancha, la cancha es fabulosa. La cancha es fabulosa, hermosa, hermosa. Sobre todo, toda, toda buena. Los fairways son un espectáculo. Siempre la vas a buscar y la pelota está buena, siempre buena, siempre tirás con ganas. Bárbaro, bárbara, bárbara, bárbara. Lo que hay que cuidar un poco entre los jugadores es un poco... Vi mucho divos sin reponer y encontré un poco de piques en los grines de jugador. Pero me dio lástima, la verdad que los divos me sorprendió. Es que es una cosa que hay que inculcar, tienen que hacerlo porque no reponen los divos y no los grines. Sí, una lástima porque en realidad no se pierde tiempo, no es nada. Es también un poco de respeto al trabajo que están haciendo, que es genial. Y de repente por no perder nada, cuatro segundos. La cancha me pareció genial, me encantó, porque está toda buena. A mí me toca trabajar en la cancha de Santana, entonces más o menos unos... Sí, vos estás en el tema. Claro, se va poniendo en tema y va viendo y uno por ahí se mata laburando, pero después siempre algo queda y esta cancha es una cancha que uno la va caminando y está prolija por donde se la mire, abajo de las plantas, las marcas con los RAF, los antegrines geniales. Las bancas, si bien este fin de semana estaban más duras por el clima, por la lluvia, las bancas están mucho mejor. No, no, la cancha no tiene, por suerte y por suerte no. No hay excusa de nada. No, 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 obvio, cero excusa. Acá puede ser el viento o la lluvia, pero después no hay otra excusa. Bueno, contame un poco de Santana, ya que estamos. Bueno, fue una temporada linda este año. ¿Cómo terminó la temporada? Muy bien, con el torneo de la Federación. Bien, bien, bien. La verdad que bien, muy contento. Sí, el torneo de la Federación para nosotros fue como... es como la frutilla del postre en este último tiempo, porque es un torneo que nos da mucha satisfacción personal a todos los que conformamos Santana. Nos da como un último envión económico para cerrar la temporada que este año nos vino muy bien, porque este año fue una temporada muy... fue muy buena, pero con mucho gasto. Tuvimos dos temporales en el inicio de la temporada que nos mataron, que nos generaron mucho trabajo y mucho gasto. Entonces el torneo de la Federación nos terminó por lo menos acomodando un poco el número. Y después Santana está bien, la cancha está muy linda porque el clima ha acompañado mucho. Hoy le faltan detalles, esos detalles que recién te nombraba, que ves que en esta cancha están todos, hoy nos están faltando. Pero bueno, creo que eso también es propio de que como no tenemos mucha competencia, los primeros meses después... Aparte es una cancha de verano. Y los primeros meses después del verano nos pasa eso, viste, te relajas un poco porque decís, bueno, pasó el verano, como este verano fue muy agotador, hemos quedado todos como un poco cansados, no es excusa, pero un poco cansados. Así que bueno, ahora viendo cómo retomamos, se nos rompió una de las máquinas más importantes, muy costoso, así que la mandamos a reponer y estamos viendo cómo juntamos la plata por un lado y por otro lado cómo cortamos el pasto porque no tenemos la máquina. Pero bueno, a ver, Ana, bien, 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 trabajando y... ¿Este año van a seguir con torneos así durante el año o eso? Sí, 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 lo necesitamos, bueno, por lo que lo necesitan todos los clubes. Primero porque siempre te da una ayuda económica y después porque organizando cosas es una excusa para tener la cancha abierta y trabajar. Si no hacemos nada, todos nos dormimos. Dormimos nosotros, nos dormimos el canchero, los jugadores dicen, bueno, no hay nada, se olvidan de que estamos, no, hay que trabajar. Así que sí, en breve habrá alguna novedad con algún torneito. Y bueno, y a vos te felicito, Carlos, por todo el trabajo que trabajás en Santa Ana, bueno, tu 66 que hiciste acá y bueno, esperamos tenerte seguido. Ahora vienen los 85 años del club, hay un lindo torneo, así que por ahí podemos contar con vos. Totalmente, totalmente, promocionar lo que es el torneo del club, recién lo estábamos hablando, yo no sabía, del aniversario. Bueno, sí, hay que fomentarlo, hay que organizarse y venir, hay que colaborar, tenemos que colaborar todos. La última, si no podés jugar, venir a la cena en la noche, el sábado. Hay que intentar jugar, hay que colaborar entre todos los que formamos parte de la familia del golf. Somos todas unas familias los mismos, de última. Sí, yo soy un convencido de que sí. Claro, somos los mismos. Sí, sí, sí. Un poco invierno y verano, pero es la misma gente. Somos los mismos, sí, señor. Bueno, bueno, te agradezco, Carlos, un placer y bueno, seguimos en contacto. Dale cualquier cosa, ya sabés, nos avisas para promocionar acá por el programa. Muchas gracias, Laura, gracias.